Hostia va Pues buenos días por la mañana, a tope, a ver el desayuno Tortitas mordidas, trocetotes de pera de plátano ¿Qué es eso? Un burillote de polvo ¡A tope! Hostia, pues está lleno esto de MSM6 Rodolfo despierta, ¿quién es esta? Rodolfo, te iba justo a llamarte, lo juro, tío Vaya, vaya, mira quién ha vuelto arrastrándose por el suelo como una lagartija Así que te doy gracias, te escuchas y hablas tú mientras hablo, ya no te puedo ¿Me quieres dejar hablar cuando hablas? Rodolfo, que tengo buenas noticias, tengo trabajo Lo siento muchísimo, como que tienes trabajo Rodolfo, ¿quieres que te recojas? Soy taxista, ahora tengo coche cuando quiera Escucha, como que, eh, mira, pues precisamente me vendrá muy bien, escucha Tengo que ir al molinillo por una cosa de negocios ultrasesis Yo te llevo, mándame ubicación Estoy delante de un cartel de un edificio, de un paso de peatones y una papelera Mándame ubicación por el móvil, o dame una ubicación mejor Escucha, pero ¿cuánto de trabajo tienes? ¿Cuántas horas son al día eso? Eh, no me han dicho nada, me han hecho encargado y ya me acaban de contratar Te ofrezco quedarme con el 30% a modo de banco Solo si me haces compañía cuando llevamos a los clientes Pero, pero, ¿cómo va a ser solo si te hago compañía? Si te hago compañía no estoy solo, te envío ubicación Y si lo que dice Thalía es una trampa Me esconderé Con esta forma de camuflaje estoy seguro que nadie podrá encontrarme ¡Payasos! ¡Rodolfo! ¿Eh? ¡Rodolfo! Estaba haciendo unas gestiones súper importantes porque tengo un trabajo mucho más importante que ser taxista sexy ¿No quieres ser mi copiloto sexy? ¡Buenos días! No, ante todo buenos días, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Rodolfo, venga, no me sea dramático, por favor Que hay que trabajar, hay que ser ganar aquí dinero Lo sé Pero el dinero no se gana ¿Quieres una broma? ¡Se merece! El dinero no se gana, eh Buenos días Dame un abrazo mientras yo muestro indiferencia para hacerme el duro cuando en realidad me súper, me súper mola ¿Te súper mola? ¿Qué tal el día? Quiero roto el fondo y me acabo de despertar, la verdad ya encontré otro abajo, creo que no me puedo quejar Sí, porque ducharte no, ¿verdad? Porque huele a sovaquina ¡Ahí, está claro que sí, eso es la buena seguridad! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Payasos! ¡Mírala, mírala! ¡Claro que sí, a tope! ¡Claro que sí, dale bien! ¿Qué se ha pensado este señor? Caballero, ¿qué está haciendo? ¡No, es que me gusta, me gusta recibir! ¡Claro que sí! ¡Denle! ¡Denle una paliza! ¡Ay, está! ¡Mátenlo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que tiene que pasar, paliza delante de un bar, que estamos en Vietnam, tiene que haber palizas ¿Qué cojones está pasando aquí? También, de verdad Por muerte y destrucción Madre mía, Ramón, cada vez que te veo A ver, sí que es cierto que para que sea un buen bar, tiene que haber muchas roñas y peleas ¡Efectivamente! ¡Bien vas a coger en la raíz! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me cago en Dios! ¡Este gilipollas me ha perseguido! ¡Pues algo habrás hecho, eh! ¡No! ¡Mírala! ¡No quería un cigarro! ¡Mírala quién es la que viene arrastrándose como una lagartija hasta Rodolfo otra vez! ¡Mírala! ¿Qué te has cambiado el color de la chaqueta? ¡Para disimular! ¡Pues sé quién eres, payasa! ¡Esta es mi amiga Dalia! ¡Dalia! ¡Hola, Dalia! Hola, ¿quieres que te dé un viaje? ¿Un viaje? No, pero si tu amigo me quiere pegar ¡Pérate, pero si es mi amigo! ¡Señora Ceci! ¡Ay, pero si es mi amigo! ¿Cómo se llama? El Mascarpone ¿Rodolfo Mascarpone? ¿Cómo fue la noche de anoche? Ay, anoche, hijo mío Anoche me fui a una fiesta de playa y casi me empadeó Bueno, me voy a callar Grito un poco que no la oigo con el casco, hija ¡Que no me escucha usted, eh! ¿Dónde va? Sí, sí, la escucho, sí, diga, diga ¡Ah! El coño de tu prima, entonces Que me voy a quedar afónica por tu culpa, hijo puta Ese soy yo Dígame, dígame Que anoche me fui de fiesta con mi amiga Mari Carmen Y a mi amiga Mari Carmen se le ha tocado un monoloto Esa hay otra día de vacaciones Que ha dejado tirar ¿A su amiga Mari Carmen le ha tocado la lotería? La to... La lotería no ¿Qué eres gilipollas? Estoy diciendo que le ha tocado un viaje A la mardiva Pues está muy bien Porque la sexualidad en la tercera edad está muy bien Que la toquen ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ay, a mí también A mí también Escúchame A mí me encantaría que me tocaran Tú no estarás tocando últimamente a alguien, ¿no? No, no A mí lo sexual no me va Pero ¿le puedo presentar a un Ramón? Don Ramón es la mejor persona Sí, sí, sí Que me lo dijiste anoche que me iba a presentar a Ramón A ver si el Ramón tiene un gran pollón Se lo presentará, eh Además ya se lo digo yo que sí Pero ¿dónde va esta chica? Escuche Es que demasiada gente No ha administrado bien las consecuencias Tú, tú tranquilo que después te pego un tocar teléfono Pero tiene usted mi número, apunte Pues claro Pero tú que eres gilipota Pues claro que lo tengo Mira, pero si te he pegado un toco Pero vamos a ver Hay alguna duda de que sea un gilipota Ya señora Sí Mira Mira quien viene arrastrándose Mira Ahí te mando el mensaje Para que tú me guardes ¡Y yo no saque el dedo! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¿A quién le ha sacado el dedo? Que no, hombre Que son estiramientos ¿Qué hago para hacer ejercicio de poco a poco? Que si no me contrao Ah, yo también estiro el coño por las mañanas Sí, es que el ejercicio se me da revo mal Pero lo voy haciendo poco a poco A mí me gusta mucho el acroyoga Me encanta El acroyoga, verdad El acroyoga Porque yo siento como se abre todo Yo me he inventado el whisky gym Es que eso del aquagym no lleva a ningún lado Y digo, pues escucha el whisky gym Meterte, hincharte a whisky Y dejarte caer En la caída está el ejercicio, señora Sesi A ver, anda que no tienes razón, hijoputa Mira quien ha venido arrastrándose ¡Oh, qué culo, qué culo, qué culo ¡Rodolfo! ¡Oh, qué culo, hijo mío, de verdad! Ojalá pudiera comer canelones Mira quien ha venido otra vez a venir que yo venga Vaya, vaya Mira el que nada está viniendo aquí, viniendo No, Dalia, es a mí atreír el corso No, el que viene siempre es él El que viene siempre viene Y se va, y luego se va el que se va bien ¿Me va a poner en el cartel? No me va a poner en el cartel la noticia O sea que dijimos que no me acuerdo de nada Es que no me acuerdo Pero yo si quiere inventamos ahora mismo la noticia Claro que sí Voy a donar 300.000 millones de litros de whisky A la asociación antialcólicos Es verdad La redacto ahora mismo Por supuesto Le hago una foto Muchas gracias Vale Ya tengo la foto Ya tengo la foto Pero tengo que emborracharme Para que sea todavía más efectivo, ¿verdad? No, pero ya funciona O sea Pero tengo que emborracharme, ¿verdad? Ah, sí, sí, eso sí Pero eso siempre es en la vida en general Me cae usted bien Dígame A ver, que no soy capaz de escribir y hablar a la vez Pero usted diga y yo voy copiando Por supuesto Marbella Con Y A 17 de abril de XXXX Y no es nada porno Es un año cualquiera Porque es todo válido para cualquier época de la existencia Vale, me sirve El sexy Gran, gran sexy Parcialmente alcohólico Y por si no lo he dicho suficiente Extremadamente sexy Rodolfo Mascarpone Paréntesis Dato objetivo Cierro paréntesis Pero no escriba cierro paréntesis Ponga el simbolito No escriba cierro C, E, E Sí, sí, sí Venga Rodolfo Algrano, tú puedes Venga Que para mucha gente Entre la que me incluyo yo Y todos los ciudadanos de esta ciudad Es Jesucristo Ha tenido la deferencia de donar Cien mil trillones y millones de dólares de litros A la asociación Antialcohol De borrachos anónimos Con este ejemplo De litros de qué? Porque has dicho de litros De litros, de litros, claro De qué va a ser si no? De espacio, de aire ¿Pero de litros de qué? De whisky Ahora De su propia cosecha Eh ¿Dónde estáis? Aquí Ha donado cien mil millones Eso ya lo he dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Por dónde va? Pues Alfa, hay algo que me hace ver Que no creo que este sea el artículo que busca este señor Bueno Quizá le estamos haciendo perder el tiempo Yo lo publico y Dios proveerá O sea ¿Quién nos verá? ¿Quién va a venir ahora? A ver Nos hemos quedado en Ha tenido la deferencia de donar De litros de whisky De su propia cosecha A la No, no, diferencia no Lo mismo que te he dicho No pongas nada distinto, eh A la asociación de alcohólicos borrachos anónimos Rodolfo ¿Cómo estás en todos los sitios? Eh, bello Es que eres más bello de lejos Que de cerca los tíos Increíble Si querés me pongo más lejos Mira, espera, espera A ver ¿De alcohólicos anónimos? ¿De esa forma me desahogo de él? Alcohólicos anónimos no Que se presenten Que estén orgullosos de quienes son No tiene sentido que luchen contra... ¿Eh? ¿Qué te parece, Rodolfo? Me ha visto más lejos ¿Cómo estaba de lejos? Muy, 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 muy guapo Si querés irle a... ¿Eh? ¿Me pongo más lejos? Pruébalo, pruébalo A ver cómo... Payaso Eh, ¿por dónde iba? Entonces Tras este gesto totalmente altruista Y nada interesado Que no tiene nada que ver Con presentarse a unas hipotéticas Atenciones a alcaldía Pausa en coma La ciudadanía elegido Por mayoría absoluta ¿Qué te ha parecido De estas distancias? Escúchame, Bello ¿De qué es que hay una miaja Que estoy granjeándome en futuro? Ah, vale, vale Me voy más lejos Pero vuelve A ver, ¿la población a qué? ¿Eh? Digo que la población a Me he quedado ahí La población a, la población b Me da igual No discrimino por número de pisos Que venga quien quiera Todo el mundo está invitado Entonces la población ha decidido Unánimamente Que no sé lo que significa Pero siempre me ha dado gracia Que Rodolfo Máscarpone Sea el alcalde de esta ciudad ¡Mu! Estoy platicando la risa ¿Y esa risa diabólica? Ya está el artículo escrito Si me da un segundo Lo publico, ¿eh? Apunte mi número, caballeros, ese ¿Cuál es? ¡Cinco! Cerro de cuatro y cinco al final Es decir, empieza con número cinco Y acaba con número cinco Si le digo que el cuatro va Antes del número cinco ¿En qué posición está el número cuatro, caballeros, ese? La verdad La verdad Que como no me hable un poquito Despacito Como antes Mientras estaba hablando No me la entera ¡Cinco! ¿Cinco? ¡Pero güey! El cinco al final Es decir, el número empieza con cinco Y acaba con cinco Si le digo que hay un cuatro Antes del último número cinco ¿En qué posición está el número cuatro, caballeros, ese? ¡Cuatro! ¡Muy bien! Solo le quedan dos números Diga el número de uno al cero Sí ¡Muy bien! Espera ¡Córrela! ¡Muy bien! Veo que usted sabe cuánto ¡Cuatro! Sí ¡Cinco! No, se ha dejado el cero ¡Celo! ¡Muy bien! ¡Correcto! Ahora diga dos ¡Dos! ¡Correcto! Cinco, cero, dos, cuatro, cinco Rodolfo Mascarpone No, no te preocupes Por supuesto, Rodolfo Mascarpone El número ¿El número de qué? Báilale, báilale, Rodolfo, báilale ¿De verdad quieres que aquí ahora Me pavonee con mi baile sexual? Por favor y gracias, Rodolfo Quiero montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacerte eso ¡Ay, ay, ay! Observa el giro El giro pa' aquí Mira, mira Mira, mira Mira qué moño Y fijo Y para bola pa' ti Y ahora azótate Eso es, azótate Venga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pero Rodolfo Madre mía Cómo gustara azotar Es que yo estuve bailando muchos años en Córcega Apoldense Estuve teniendo más ¡Córcega! ¿Qué es ser Córcega? ¿Cómo que qué es? Pues un sitio Ah, yo es que yo no ser de aquí Yo no sé ver No eres por lo que veo No eres de ningún lado, hija Porque de verdad Escucha Pero sí Córcega es un sitio que hay en un lugar Al lado de otra cosa Que es otro sitio diferente Y en otro lado distinto Hay otro sitio diferente En la variedad del mundo Bienvenida al mundo real ¡Bienvenida al mundo real! Dígame Hombre Mira No me puedo Escucha Mira qué guapa Mira qué guapa Hola Rodolfo Escucha, Isabel, hija ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué vives delante del casino? A mí no Pero es que me gusta mucho el vicio, hijo Pues mira, perfecto Porque estoy ahora en el monillo Te invito a un litro de... Hostia Pero Rodolfo Que he visto como te ha caído ¿Qué coño haces? No No, no Que es una función nueva Para bajar Que tiene sobrepeso en la pizza ¿Qué ha dicho de sobrepeso? El peso de mi pizza Que tiene sobrepeso Tienes vierna Lo mismo de polla que de pierna, hijo mío Que no te oigo gritando a mi hija Que no me escuchas Sí, sí, sí Ah, que no le oigo Ahora le oigo Sí, sí Ahora Escucha, Isabel, hija ¿Qué? Dime Vente al molinillo Al molinillo Venga Me va a hacer molinillo A mí me encanta Mi Manolo me lo hace a todas las noches Que te invito a Whisky Y te presento a Ramón Para que te haga otros molinotes Invítame a Ramón A ver si tiene un gran pollo Venga, voy para allá Venga, tabla maja Madre mía, la señora Qué guapo eres, hijo De verdad Es que qué guapo eres Míralos Míralos Qué... Míralos Qué guapo eres tú Míralos Y cómo ha llevado a acostumbrarte a pipirse en guantes Oh, mamá Eira, no te la han cogido ¿Por qué no te han cogido el coño? No, el teléfono Ah, por favor Esa es la verdad Tengo que presentarle a Ramón Pero urgentemente Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Escucha Y lo que hubo entre los dos De perfil parece una braga Me encanta Tengo las tarifas a la gente La gente se va corriendo Tampoco está ¿Qué tarifas ofreces? Yo ofrecía 5.000 el francés No ¿Qué? Que yo ofrecía 5.000 el francés Señora, creo que no nos dedicamos A lo menos, ¿eh? La puta Niño, ¿qué haces metiéndote en la barra? Calle, señora, calle Ay, que va a arropar una botella de vino Niño, tráeme una Que me la guardo en el bolso Corre ¿Eh? Coge, coge Coge Es que no viene Corre Es que no está Que no está mirando Corre Pásame la botella, Rodolfo Voy, voy Uy Así me suena mil chocho por la mañana Cuando me orino Señora Por amor de Dios De verdad No me interesa su rutina vaginal De verdad se lo digo No me interesa Que si yo voy a hacer Una beauty blogger Me abrí un canal de youtubers Ahora Y voy a subir tutoriales de moda Pásame la botellita Que me la guardo en el bolso Miedo me da usted con el vino, eh Y mire que yo diga eso Pásamela Sí, sí Pásame la botella ya Tome, tome Escucha ¿Dónde está la señora Esa del pelo blanco Que no recuerdo cómo se llama? Dalia Dalia Sí, sí, sí ¿Por dónde se sale de aquí? Pues por aquí ¿No estás viendo que pone ahí Sting? Sting significa salida Como yo Señora Vive usted a tope ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo Quiere tener relaciones Y suele conmigo No, contigo no Contigo aprendí Ok, me encanta Me encanta A ver, cantame Que existen nuevas Y mejores Emociones Y atención en el giro Contigo aprendí Ah, qué culo Que es un momento No los cambio Ay, ay, ay Niño, que ha hecho el final puente Señora, salvese a usted Y yo estoy muerto El acroyoga Esto, mira Yo voy de estilo Estar coño Con esto por la mañana Mira Yo me pongo aquí En el barcón Con mis tacones Y mis gotitas de shane Y empiezo a hacer acroyoga Que me encanta Mira Me encanta el acroyoga Mira El acroyoga Madre mía Lleva mucho practicando Mira, mira Es que ni siquiera Vieron las flexiones De lo rápida que va a usted ¿Es usted acaso La flash de las acroyogas De las peterredas? ¿Es usted consciente De que me pueden despedir Por su culpa? No suelo ser consciente Mucha de nada Pero si me lo explicas Puedo llegar a asimilarlo ¿Por qué van a despedirte? ¿Dónde trabajas? En el Badulaque Y usted está diciendo Que estafa a la gente Pero es que eso Me lo dijo una persona a mí ¿Quién se lo dijo? No me acuerdo A causa del alcohol Pero fue en el casino Me dijo Tené cuidado con esta persona Esta persona extremadamente sexy Esta persona Que es la mejor persona Que hay en la ciudad Y a la que le caes Extremadamente mal Y yo dije ¿Por qué? ¿Por qué le caigo mal? Y dice Porque eres un alcohólico Te insulta cuando te giras Y yo ¿Por qué? Con lo bien que me cae Iris Y me dice Sí Pues te quiere matar Y yo digo ¿Pero por qué? Si apenas Entonces ¿Entonces qué? No llores Iris No llores hija Pero no llores Pero no hables cuando hable yo Que no se entiende ¿Qué? Deja de ¿Voy a estar despedida? ¿Qué te has pedido? Dices No Que voy a estar despedida ¿Qué voy a hacer ahora? Me da igual Me da igual tu estado social Pero si te echan del trabajo No te preocupes Porque yo tengo La solución De tus problemas Iris ¿Cuál? Ah bueno Eso ya es otra cosa Que hay que pensar Pero tenerla La puedo llegar a tener No, escucha ¿Sabes de que? Sí Ya está Con la manía De hablar cuando abro yo Dime, dime Sí La cuestión está En que En que Si usted no dijese Esas cosas Todo estaría solucionado Pero ¿Quién me dice Que no va a seguir diciendo Todas esas cosas Sobre mí? Claro, claro Nadie, nadie Pero escucha ¿Qué en la vida Tienes a Salsibiris Que le añade La cosa de ir hablando De los demás Por las espaldas ¿Acaso no todo el mundo Habla mal de las espaldas De los demás? Escucha Pero no te preocupes ¿Sabes por qué? Porque yo llevo sin trabajo Muchos años Tantos que ni me acuerdo ¿Y qué hago? Vivir de la caridad De los demás Y tú puedes hacer lo mismo Puede ser tu propia jefa Retina, hija ¿Ah, sí? Claro que sí Quedamos en el casino Ven sola Te contaré algo Que te sorprenderá Vale, pero Estaría bien si no Fijes esas cosas Y esta De acuerdo La verdad es que Estaría muy bien De acuerdo Glaucoma No te preocupes Yo a partir de ahora Solo hablaré Extremadamente bien De ti Uy, tú, pajarita Con eso no hay Oye, aparta bien Es que tú misma Te hablas ya bien De ti misma solamente Ya te hablas bien De la clase que tienes Y el porte que tienes Porque sí Eres la Vigésima octava persona Con más clase Que he visto Desde que me he levantado Esta mañana No te olvidas No, no No me des muchas gracias Dámelas todas por serio Te espero en el casino Iris Vale, ahí nos vemos Escucha Iris Escucha No digan nada Iris Silence speak louder than words Lo vi en un sobrecito de azúcar Y lo voy diciendo aleatoriamente Porque queda guay Escucha Iris Te super quiero Te espero en el casino Y yo a ti Rodolfo Muchas gracias Hasta ahora Que hay que comer con usted Con Isabel Cada día O también te puedes comer Isabel en cualquier momento ¿Ven? Señora Pues como sigamos así No lo descarto Y no me va lo sexual Pero usted me super va Ay Bueno Iris Dime ¿Qué tenía que contarme? No No tenía que contarte nada Es que Me apetecía hacer las paces contigo Que no me gustaba Que las cosas estuviesen Tan tensas ¿En serio? ¿No te parece que Rodolfo es tonto? Y que quieres alejarte De él constantemente Muy buenas Si no te dije ahora Buenas, buenas Buenas caballeros No, de verdad que no ¿Qué te pasa? ¿Por qué van bonitos? ¿Por qué no me gusta Estar discutida contigo Rodolfo? Contigo aprendí Oh Canta un poco más Que se te muevas Y mejores Emociones Contigo aprendí Que no me sé La letra más Por nada Rodolfo De verdad Que cosa Siempre que te veo Está bailando ¿Cómo lo hace? Pues mira Tiene demasiada energía Es el wiki Rodolfo ¿Te importa venir un momento? Qué rico De verdad Cuando te veo Te ponen a bailar Me pongo blandito Blandito justo La niña te ha visto Antes coger la cerveza Y Vaya, vaya, vaya Mira Que me tenías que contar una cosa Madre mía Que te aguantas en el aire Con el propio bullate aéreo Me turbo flipa Tu postura Dime No, no, no No canceles tu postura propia Simplemente porque yo critico tu postura Eris ¿Qué? ¿Qué me ibas a contar? ¿Eh? Era un cliffhanger En realidad no era nada Solo para que vinieras a ver Porque te echaba de supermenos Y yo a ti, Rodolfo ¿En serio? ¿A pesar de ser un alcohólico compulsivo? Ah, sí A pesar de eso, Rodolfo Ah, o sea ¿Qué crees? ¿Que soy un alcohólico compulsivo? No Es por si lo piensas tú Dime la verdad A pesar de las taras Me caes muy bien ¿De qué taras? ¿Qué quieres decir? Ah, nada Que pases una buena noche, vale Me encanta verte ¿Qué quieres decir con eso de las taras, Iris? ¿Me das un abrazo? Claro que te doy un abrazo Que esos monmos nos ven aquí Ah, vale Esto es polipiel Te lo digo que esto es polipiel Y se cuartea Pero escucha No, no puedes salir Quiero que me contestes a una pregunta, Iris Y te dejo ir Ah, vale Dime ¿Seguro que te dedicas a trabajar en el Badulaki? Claro Si quieres algún día te vendo yo que sé Un pack gimnasio No Un pack de pesca No, escucha Un pack vegetariano, carnívoro Lo que tú quieras No Necesito doce cajas de whisky Porque después de esa caja que tengo ahí Y de esas otras dos cajas Solo me quedan dos cajas ¿No? ¿Eh? Sí La señora dice que Que no tiene su oportunidad con esta mujer Porque tiene un hijo de ocho años ¿Qué más daño del hijo? Pero que yo no quiero nada de eso ¿Qué manía contigo? Pero la mujer dice que a ti te gusta ella Que no, señora Como la lía de verdad Vaya a saberla pronto, señora Perdona, pero ha dicho Dalia Que ustedes hacían buena pareja Dalia, eres una maleante Mentira Voy a llamar a la policía ahora mismo Para ver qué estás diciendo Pero que no me va lo sexual Que manía con quería Que me fui a todos los vivos Que no quiero follarme nada Que no me va lo sexual Que yo no quiero que te fueses a nadie Yo te digo lo que ha dicho La mujer Que no quiero Pero, ah, que me ha dado No, chicos, os dejo salos Que me espera un amigo fuera Sí, sí, el amigo que vas a estafar, ¿no? He conocido a Plutón antes El planeta El que quitaron de los libros de Anaya Está bastante con resquemor Se ha personificado aquí Y ha hablado con esa persona Barra Plutón ¿Y por qué le quitaron los libros a Anaya? ¿Qué había hecho Anaya? Pues la verdad es que no Pero como solamente en la Plata Tierra Es cuando lo hemos diversificado Hacia otro tipo de gases Ha sido cuando ha venido por nosotros Desde Marte nos han dicho Plutón no es un planeta Ha sido desde la Tierra Con lo cual ha venido por aquí ¿Y dónde está Plutón ahora? No está Si mira para el cielo ya no está Por eso lo he descubierto Yo es que siempre había pensado Que Plutón era el perro naranja ese del mío Y hace un poco Plutón también Rodolfo, tú ser jefe de taxista de cielo Eh, sí, sí, claro Sube al coche, Rodolfo Eh, por supuesto Bien Muy buena Conocer a mal gente Cállate la boca, Rodolfo Eh, sí Ahora Vamos a hablar nosotros Los que estamos aquí delante No, no, tú Tú no Tú callado, Rodolfo Nosotros Nosotros Pero es que no les veo, eh ¡Nosotros! Sí Nosotros Perdón Me llaman al teléfono Que nos queremos tanto Contestar padre Callado ya atrás Sí No ser comunista No poder hablar Llamada perdida Ah, perfecto Porque la busquen Bien Rodolfo Eres verdad Sí, caballero Se sí Que no veo nada Que me da bastante miedo Con esa voz Se sí Bueno No hay ningún problema No, no sabes Lo que es el miedo Todavía, Rodolfo Correcto Eh, qué quiero decir Sin duda Esto es una broma ¿Verdad? Déjenme aquí Quiero bajar ya No, no vas a bajar Te voy a cerrar el coche 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 cerrado No poder escapar de nosotros Eh, está bueno Escucha, Rodolfo Sí, sí He dicho que te calles boca, Rodolfo Sí A ver cómo te explico esto, Rodolfo Has cometido un grave error Una sola Se lo cuentas tú, hija Eh, sí Tú trabajar en taxista Taxista Ser cabrones Que atacar a hija Y no tocar a hija comunista Nunca Es que, a ver Hija roja Hija roja Muy roja Muy roja Así como la sangre Que vamos a hacer Que viertas Perdón Es que a mí Los comunistas Me gustan mucho Me gustan mucho Los muros Los telones de acero El comunismo Para mí Bueno Dime una frase Dime una frase Del capital de Karl Marx Ahora mismo Tienes tres segundos Tres Eh Dos Me turbo flipa De repartir para todos Estupendo Gracias Pero sabes que todo lo tuyo Es nuestro, ¿no? Eh, claro Y viceversa Que era un grupo majésimo Que me encantaba El grupo ese Todo lo mío Es nuestro De mi patria y mío Y lo suyo entonces ¿De quién es también? Nuestro No es tuyo Y lo que es mío Es vuestro Pero lo vuestro También es de los demás Lo que es tuyo Es mío Y mío todo es Correcto Eh, de acuerdo Si suyo Todo es Es el comunismo Un huevo colgando Y otro lo mismo Sí, ya lo sé He leído He leído el semanario De Karl Marx ¿Pero qué tiene que ver esto Con mi secuestro? Repite eso ¿Eh? ¿Qué has dicho de Karl Marx? No, no, que me calmas Que me calmas Me calmas mucho Con tu voz No sé si Que es increíble Estar aquí ahora mismo Con estos cristales llenos de mierda Que tenéis Me turbo flipa Escucha Tenéis whisky No Para ti no hay nada Te voy a decir Lo que tengo para ti ¿Ok? Yo sí Voy a iniciar una conversación Tranquila ¿Ok? No voy a ser muy Muy persuasivo Pero sí voy a ser persuasivo De hecho De hecho Más te vale que sea persuasivo Más te vale que ejerza la persuasión Porque si no ejerza la persuasión Vas a morir ¿Ok? Te lo digo así claramente ¿Vale? Lo entiendo perfectamente No lo podría definir Incluso peor yo Muchas gracias Repite conmigo ¿Lo has entendido? Lo has entendido Eso es Bien dicho Así no entender Yo tener palo de golf Para jugar con tus huevos Como pelota de golf Ah pero tampoco Lo uso Repite conmigo Sí Repite conmigo Sí Repite conmigo Repite conmigo Conmigo Repite No Repite conmigo Repite conmigo Bien Gracias Es que el repite No lo puedo repetir Porque el repite es el mandamiento Entonces repite conmigo Calla Sí Buen sitio Bien A ver amigo Bájate de coche Ah sí Por favor Sí Por supuesto ¿Y ahora que me veas la carita? Sí Qué sexy es usted Madre mía Madre mía A ver escúchame bien Rodolfo Sí Yo no me ando con gilipolleces Digamos que soy una persona Que no tiene paciencia Sí Sí Qué pasa Es que creo que había una confusión Perdón mi gorra Lo que pasa es que Mira Tengo límites Y tú has llegado al límite Tú has dejado tirada A hija de mi hija Que a la vez es la hija de mi hija Porque yo parí a mi hija Metí pito comunista En vagina soviética Madre Usted parió a su hija Buena vagina Buen pito Yo le metí pito Yo engendré Esta belleza rusa Madre mía Cómo se nota que es belleza Y cómo se nota que es rusa Si hay algo que se nota No le hables con esas formas Rodolfo Sí Ok Mira, mira, mira Belleza Sí, sí Otra cosa no Pero belleza tú pa' ti Sí, sí Toda comunista Sí, sí Mira Rodolfo Te digo una cosa Putin es mi amigo Todas las mañanas Hago viajes a Rusia Las mañanas Luego ya vengo a las noches Porque soy rapidísimo Viajo en cohete Sputnik ¿Dónde dice que viaja? A Rusia A Rusia Pero a Putin Escuchar, por favor Claro Buitoni, pero eso no es el de la pata ¡Respeta a Putin! Sí, sí Sí Entonces, Putin y yo Vamos a cazar osos Osos amarillos Verdes, blancos Todos los colores de osos Rodolfo Rosas siempre No hay No existen los osos rosas ¿Qué dices? Que sí, hombre Los furros No existen Es mentira Es una persona, ¿ok? Entonces, le voy a decir una cosa, Rodolfo Has dejado A la hija de mi hija Tirada en una cuneta De la hija De su hija Y furgoneta, Chiren Existión Salpitando de aire Perdón, espera, que no le oigo Dígame ahora Perdón, perdón, dígame Que hagas un ejercicio de mente De paciencia Y me digas si esto es verdad ¿Lo has hecho? Escuchen, no Es que yo he dicho lo de los taxis Para hacer ver que era alguien Pero es que no soy nadie Soy un pobre alcohólico Que no tiene dónde caerse muerto ¿Nos hacen perder tiempo? No, 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 no ¿Hacer perder tiempo a soviéticos? No, es que soy No, no, no Soy jefe del jefe de los taxis El que ha dejado a la hija de su meta Hija tirada Pues eso, eres el jefe entonces No, el jefe del jefe Correcto, como hija de hija Pues ya está, eres el puto jefe Entonces No, pero es el jefe de los que no se trae nada Me debes 50.000 euros ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para pagar Le vas a pagar este mes La escuela a la niña 50.000 euros ¿Pero qué escuela va a la niña? Tienes dos opciones Sí La verdad O esperas a mañana Porque yo te voy a dar un día, ¿ok? Si no me lo das en un día Mañana te obligo a hacer algo Que no te va a gustar, sin duda Sí Pero ¿Cómo no me pagues los 50.000 dólares? Te voy a meter el palo de golf Por el culo Te voy a dejar el culo más rojo ¿Pero es ese palo? Que mi querida gorra comunista ¡Pero es ese palo! Madre mía del amor hermoso El buen palito de golf Escuche, pero si me gusta lo del palo ¿Cómo lo dejamos? Bueno, pues no te va a gustar Cuando estés empalado en cero Claro Es cierto Bien es cierto, Rodolfo Te he visto listo Cuando el palo entra Deja el móvil Sí, es que me estaban llamando No me quería colgar No, no, no Cuando el palo se introduce por recto anal Al principio ejerce cierto placer Sí Es verdad Lo vas a disfrutar, Rodolfo El problema es cuando lleguen las tripas Y lo gire Ahí te va a doler un poco Bueno, a mí los fetiches sexuales no tengo importancia Y cuando te saques las tripas Con la parte superior del palo Por el culo Y las veas salir de tu puto ano Verás como te va a gustar Disculpe La parte superior no es la que es normal No sería la parte inferior Pero Rodolfo Sí, sí, perdón Perdón Tranquilo Tranquilo, tranquilo En suelo poder pegar En suelo poder pegar Sí Es verdad Escuela de niña dromada Es verdad Sí Rodolfo Te vas a tirar al suelo Sí Ah, bueno, pues a tope Eso es mi especialidad Mire, sí Tengo campo para echarme Y te vas a quedar aquí Y te vas a buscar la vida, ¿ok? Perfecto Que haremos 50.000 por la niña 50.000 euros mañana Si no, te va a tocar Pues buscarte la vida Y trabajar duro, ¿ok? Sí No trabajar duro No, por favor Es un error, por favor Rodolfo Si tu vida Poder perdonar vida Si tú conseguir nombre de capullo Suerdos que dejará hija en cuneta Si tú conseguir nombre Perdonar 50.000 y perdonar tu vida Ramón Pero si no Ramón, cascanueces Ramón, cascanueces ¿Ya, cascanueces a gustar? No, pero que Ramón O sea, que lo sabías Si no me lo has dicho ¿A quién ser Ramón, cascanueces? ¿Ser el cabrón que atacara hija? Creo que sí Y otra persona Ser dos A gente decir que ser dos No me pegas más Que se va a morir De verdad La otra persona A mí gustar, ¿eh? A mí gustar Sí, pero O sea, que te gusta Pero no pegas Cuidado Que tengo el moño hecho La otra persona es una rusa Muy maja A ver, otra rusa Ayuda que tratar mal A hija ruso-soviética ¿En serio? Tiene un padre Que está mamadísimo Y lleva un palo de gol ¿Quién? ¡Nombres! ¡Te estoy pidiendo putos nombres! Sí, sí, discúlpeme Isabel Isabel Castrejo Isabel Castrejo Ser vieja Estar tomando pelo conmigo Eso te hace ver Pero en realidad Es una mafiosa Oh Es lo que quiere que creáis Que vieja inválida Pero lleva todo Estar jugando con nosotros Estar jugando con nosotros Estar jugando con nosotros Escucha Vierta chicar hoy a ciudad Escucha, te lo voy a decir Es sencillo Mañana quiero una lista de nombres ¿Quién ha hecho eso? La quiero mañana Todos taxistas Y que trabajar ayer No hoy Los tres nuevos no contar Pero puede ser el lunes Es que mañana me va a regular Mañana Vale, vale, sí De puta mierda Sí, sí, sí ¿Quiere otro golpe? Yo explicar, ¿eh? No, no, no Me ha quedado claro Si me puede dar una miaja En la rabadilla Para acabarme De dejar bien ¿Qué está pasando? Caballero, está usted mamadísimo Escúchame Desayuno, osos, verdes Verdes, pero Pero los verdes Entonces las leyes Serán ciertas Los verdes sí que sí Los únicos que no hay Son rosas No te olvides De acuerdo, caballero Sí, sí Discúlpeme Te vas a quedar aquí Tranquilito Pásame Y vas a reflexionar Roto, el foco Como abrir boca Como abrir boca No meter unos de palos de cop Sino treinta palos ¿Treinta? A la vez Cada vez Hay dejar en viala De tener tiempo Para levantar Antes de que venga tren Recordar un día Un día a tu cabeza Vivas en Petersburgo Y los filetes también La ensaladilla Me turbó flip Para la ensaladilla ¿Eh? Pero la rusa La rusa La de lechugando ¿Para qué? ¿Para qué lechuga? La verdad ¿Por qué no me apuntaré Los nombres de las cosas? Sería mucho más fácil Ah, mira aquí Yo la verdad No sé cómo llegaba esto Pero la verdad Es que Si lo piensas bien Esto llega muy lejos Quiero decir Dentro de la desgracia Que la gente rusa Me tenga tanta importancia Para qué pensar Que yo soy jefe de algo Y me quiero amenazar Me llena de orgullo Llévame tonto Llévame tonto Pero dentro de esta vicisitud Que la violencia En los golpes Me llena de orgullo Que los rusos Me tengan en cuenta Estoy abajo en las vías Van echado a las vías ¿Qué es eso que oigo? Es un tren acercándose No jodas Sí, es un cercanías Porque ya está aquí No, he roto Escucha, trae agua Que no sé cómo llegar ahí Eh, bueno, yo te espero No te preocupes Que lo paro Eh, estás, te veo No, no te puedo ver Pero te podría ver No te veo, no Pero ves unos pindeles Estoy aquí Estoy aquí Te estoy viendo Eh A ver, un segundo Voy a abrir el taxi, ¿vale? Que voy a ver Claro que voy a abrir el taxi Si lo tienes ahí ¿Vale, un segundo? Sí Me estoy muriendo de sed Me recuerdas a una amiga Muy amiga Que tenía en otra ciudad La que he hecho muchísimo de menos ¿Y cómo se llamaba? Anne ¿Anne? Sí Seguro que era muy buena Anne Borguesa Y no es broma Anne Borguesa, joder Sus papás Bueno, ahora me ha gustado Claro, los Borguesa de toda la vida Eran burgueses Y divertidos De ahí el nombre Me recuerdas mucho a ella Porque ella también me soporta Y me soporta Y me turbocuida siempre Bueno, yo te voy a cuidar Todo lo que haga falta, ¿vale? Dalia Te quiero mucho ¿A dónde quieres que la lleve? Uy, pero ¿y por qué hay dos personas aquí? Yo soy el examinador Examinador Ah, bueno, entonces El viaje será gratis, ¿no? A ver, primero Ese peinado A ver, la verdad Voy a serle sincera, ¿vale? Acabo de empezar en esto Conducido en mi punto fuerte Así que sí El viaje será gratis Pero, a cambio Tiene que dar la conversación A mi compañero, ¿vale? Es que es un punto especial Y quiere buscar a mí La conversación empieza con lo siguiente Necesito estar en el casino En menos de un minuto Rápido, rápido, rápido Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Escuché, escuché Relaje un poco, caballero De pelo divertido Dígame, ¿no será usted De la mafia rusa, verdad? ¿Tengo acento ruso, acaso? ¿O qué? No lo sé Por eso lo pregunto Ah, puede ser Puede ser que tenga razón, hermano Ah, vale Ahora queda claro Que no es usted ruso Escuche, ¿por qué quiere ir al casino? ¿Acaso quiere dinero y furcias? No, no Por favor, yo soy una persona de bien He venido a hacer el bien en Maravilla ¿Qué quiere decir con hacer el bien? Escuche, tiene whisky Escúchame, Rodolfo Déjame que le conozca yo también Ah, por supuesto ¿Cómo se llama? Rodolfo, un placer Tú no Pues no preguntes Pues específica Rodolfo, calla Rodolfo Si a ti ya te conozco Vale ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te llamas? Rodolfo, un placer No ¿En serio? No, Rodolfo, no Si, ya no está igual Que un amigo que conocí en Córcega Que se llamaba igual que yo al mismo tiempo No, Rodolfo, no ¿No te gusta el nombre de Rodolfo? Eh, oye, estaría Qué exquisita Tú te llamas Thalía, eh Que me llamo Dalia Ya está Ahora cambia de nombre Siempre estás igual No hables cuando Ya hablo que no te entiendo cuando hablas ¿De dónde es ese nombre? De Canadá De Canadá, toma ya Para la derecha, ahora Nadie es de cuenca Si sé dónde está el casino Si tengo un problema con las apuestas ¿Está usted diciendo en el taxí ¿A dónde tiene que ir a casa, señor? Sí, sí Hombre, es mío O sea, como cliente es lo que tengo que hacer, ¿no? Decirle en plan ¿Cuál es el camino? Bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene usted una cita o algo? Tiene bastante sentido Sí, algo parecido a una cita, sí Bueno, pues podría haberse presentado Aunque sea Es de mala educación Es verdad Invíteme a cenar Aunque sea antes Invíteme a algo bonito Escucha, me llamo Lars No sabía que había Taxistas humanos ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene usted? ¿Del espacio? No, pero que Los taxis últimamente De la compañía de Mole Corp Eran De estos ¿Cómo se dice? Eran por inteligencia artificial Inteligencia artificial ¿Eres usted racista De la inteligencia artificial? Para nada Pero sí que es verdad Que son un poco tontos A veces Prefiero a un humano La verdad Yo también prefiero a un humano Es un poco turbio Todo el tema Escúchala Me has caído regular Apunta mi número Pues si te cae regular No te lo vas a apuntar ¿Por qué no? No quieres tener la oportunidad De caerme mejor Es que ahora viene lo peor de todo No Atentó Atentó Como Rodolfo es tonto Como Rodolfo es tonto Pues nada Venga, díselo Me voy yo Yo me voy No será usted comunista ruso No, yo soy canario Y tengo aguante Sigo el olorín deportivo Por todas partes Es un canario Buenas tardes Sí, soy un canario A ver, pie Madre mía Es que Es que ¿Cómo no van a estar ustedes Mamadísimos En el cuerpo general De las autoridades De la seguridad Como cantan Como cantan De verdad Muchísimas gracias por ser usted Y escuche Que me maten los rusos No quiero molestarle más Ni importunarle Que me maten Menezco a morir Solo para que usted No haga nada Señor canario Lurs Ten cuidado Con esta estafadora profesional Mira quién ha vuelto Rastreándose ¿Rodolfo? ¿En serio? ¿Estafadora profesional? ¿Cómo que estafadora profesional? ¿Rodolfo en serio? ¿Dalia tú te juntas con estafadoras? Tengo que serte sincera Lars No es mi hermana La he conocido Claro que no es mi hijo Y yo no soy yo Armando Armando ¿Sabes? Sí Claro ¿Os parecís bastante? Dime Rodolfo ¿Cómo estás? Me ha echado de menos Yo también te veo menos que al boca ayer Pero menos que mañana Sí porque no me he afeitao Verás cuando me meta la maquinilla Ahí por la barbita Eso es algo sexual Porque no me va a lo sexual No, no Ya a ver si te crees Que te estoy proponiendo Algún temilla De acuerdo Acepto Soy débil La carne es débil Poseeme Escucha Armando ¿Sabes que me han encontrado Unos rusos muy rusos Y me han pegado No lo vayas tentando por ahí Tampoco Escuchame Yo creo que os estáis inventando Creo que mentís mucho Si ves una limusina roja Con un viejo ruso Y una gorra comunista Escucha Lars ¿Dónde está ese hombre? Tengo que hablar con él Vale Pues no lo sé Yo me lo encontré anoche Cerca del grupo Me traía una limusina roja Y nos dijo que nos acercaba A un sitio Era todo mentira Vale, te marco un segundo Vamos al restaurante Nos ha echado una cenita Antes de irnos a dormir Armando ¿Has marcado ya? Eh, yo no puedo marcar Es en el Groove Street ¿Sabéis dónde? Sí, ya, no se preocupe Está marcado ya Marcado tú, marcado tú Perfecto Armando, te veo muy animado Comprueba a ver si está bien Que acabo de poner el GPS ya Rubiala, es tú como te llamas Que no tengo tu teléfono Yo me llamo Lars Lars No le pides el teléfono tan pronto Así no se liga Armando De verdad Si es que ¿Cómo no te voy a quitar A todos los ligues? Con lo mal que lo haces Armando, tú no habías quedado conmigo Es que tiene una melenita Ahora cuando lleguemos Te puedo contar una cosita ¿Vale? Pero es verdad O como Rodolfo es tonto Eh, quieres pegarme Insultarme como todo el mundo hace Tengo un amigo poderoso Que te puede ayudar Poderoso ¿Pero que está mamadísimo? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene dinero? Te tiene que... Yo... Ahora hablamos No quiero hablar Estamos debajo de mucha gente Yo tengo un amigo Muy poderoso ¿Vale? En esta ciudad Que... ¿Superman? Digamos que es una especie De Superman Pero digamos que es más Un justiciero De la noche Que no hace el trabajo Que hace la policía ¿Vale? Y estos rusos Si me podéis dar información Yo se lo puedo comentar A mi amigo Y él puede Ayudaros A acabar con ellos Si queréis ¿De verdad harías eso por mí? A ver La cosa es Yo cobro O sea Mi amigo lo hace por justicia ¿Vale? Pero yo cobro un poquito De dinero por este servicio ¿Quieres decir que eres un sicario? ¿Lard? Es un intermediario Déjalo intermediario ¿Es un sicario? Eres el intermediario Con un sicario A ver Yo La verdad es que Les voy a decir que mi amigo No le gusta cobrar Por sus servicios ¿Vale? Porque lo hace Por amor al arte Y por la justicia Que no hace la policía Yo necesito a este tipo Pero para que mate A una vieja El dinero es para mejorar La infraestructura De mi amigo Para que tenga Mejores vehículos Mejores herramientas A la hora de trabajar Contra criminales Y cosas así ¿Sabes? O sea Todo el dinero va A eso Apuntad vosotros el mío ¿Vale? Claro que sí ¡Cinco! Agáchate que te la ¡Tú! Escucha Rodolfo Escúchame Apunta mi teléfono ¿Pero cómo? Marcándolo Y dándome un toque Déjale Luego se la toque Pero no me va A mí no se suele Me va 6 4 3 5 4 6 4 3 5 4 6 4 3 5 4 Pero tengo que ponerlo Las tres veces seguidas No Vale Escuchadme una cosa Si veis cualquier Actividad Ilegal O sospechosa Por favor Llamadme Y yo me pondré en contacto Con mi amigo ¿Vale? Y él se encargará De ellos Vale Yo necesito también Esta mafia He visto una actividad Ilegal y elícita Ahora mismo Espérate que Vuestro amigo Me está llamando Los he visto Hace un rato Señor Seci Dígame Sí Los he visto Espérate Sí Vaya 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 Se parece a usted Mucho Un desconocido Muy Seci Sé dónde están Esos rusos malvados Señor Seci Vale ¿Dónde están? En la ciudad Cerca de un callejón aleatorio Vale Pues mándeme la ubicación Cuando haya Llegado ahí Confirme Que están ahí Por favor De acuerdo Estoy detrás de usted Hasta entonces No puedo trabajar Mi amigo no puede trabajar Escucha se ve usted Muy sexy En el vídeo este La verdad que sí Gracias Gracias guapo También A usted por ser usted Escucha Tiene alguien detrás Muy sexy También con un culamen Bueno escuche Que le miro mi cáncer Escucha Isabel No te vas a creer Donde estoy ahora ¿Dónde estás Rodolfo? En las alturas En lo más alto de la ciudad En el edificio más alto De la ciudad Voy a tirarme ¿Cómo te vas a tirar? Espérate que estoy hablando Por teléfono niño ¿Cómo te vas a tirar? No te tires Que me quedo sin amigo Hombre me voy a tirar Pues tirándome Defecto a la gravedad Caeré Me pochurraré Y moriré Si quieres tirarte Tírate en mi coño De cabeza De acuerdo ¿Dónde estás? Estoy... Pues ¿Dónde coño voy a estar? En el casino Que la hija de puta De la inicia Me ha dejado aquí tirar Pisa ir con la moto Era a ver si me podía venir A recoger Que estoy más perdida Que la compré Zona coja En una discoteca Vale ¿Y esto dónde No lo compramos Aquí el compañero y yo? De acuerdo Ahora voy pa' allá No te preocupes Estoy hasta la polla De vosotros Todos los litos Todos los latos Ignolando al chino Que es el único Que está haciendo Algo para ganar Algo de dinero Digo que sí Señor chino Contratando a esta gente Para la trabaja De seguridad En el casino A esta gente Estaba haciendo No vale para nada Chino Vamos a darle Primando contato Tú pa' qué final Lala Yo soy tu manager Y el leblo Y chino le contrata Que pachú Yo me llamo Mira aquí lo pone La espalda Quique Ah Quique Encantada Quique 7 Un placer Quique 7 no 7 es el número De la camiseta de furbos Pero yo no me llamo Quique 7 Me llamo Quique Montilla Para los niños La pesadilla Para las niñas Como tú Una maravilla Madre del amor hermoso Rodolfo ¿Para qué vas a seguir viviendo? ¿Para qué? Para nada Para que sigan amenazándote Caballero Mi vida ya no tiene sentido Nadie me quiere Dicen que molesto Que tengo voz divertida Unos rusos quieren matarme Nadie me quiere ayudar Pues cabo yo con mi vida Me tiro No lo hagas No lo hagas La vida siempre acaba teniendo algún sentido Aunque no lo encuentres Es así de puñetera y de perra Dígame qué sentido tiene mi vida de alcohólico Que duermo en los containers Quizás lo que necesite sea un poco de rehabilitación amigo ¿Pero eso implica hacer ejercicio? No El ejercicio es para hijos de la gran perra Escucha Mañana hablamos de lo de los rusos Que me quieren matar Claro no puedes contárselo a nadie Sí Rodolfo es verdad Que me han secuestrado unos rusos Y me han apaleado ¿Cómo que han secuestrado unos rusos? Sí Y no os lo creéis ¿Quién me ha salvado la vida? ¿El Lebron James? ¿El Lebron James? Ay el Lebron Ay el berenjena Me encanta el berenjena ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Cuéntalo todo con detalle Yo quiero saber Cuéntalo hijo Me ha salvado Es que ¿Cómo me voy a ir? Si es que me voy y lo matáis ¿Quién qué? ¿Pero cómo matáis a Quique? Estoy bien estoy bien Rodolfo Es para la silla La silla Pero Quique si no te hace falta Deja de hacerte Sí sí que se hace falta Pobrecito Que no le hace falta Que antes estaba andando Qué bonita camiseta Que antes estaba andando Dalia hija que me tengo que ir A ver muy mañana ¡Suscríbete al canal!